Y lo que me trajo, ey, me bataron del trabajo, por estar mirando pa' bajo, pensando en ti, siempre cabí bajo, me veo verdito, nada que rebajo, no sé por qué la vida. Más te vale, no rompes la mortal. Te que, te que, te que. Mamacita, 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 qué bonita. Hablan duras como Nati, después de las doce no se comporta, vamos a perrear la vida es corta. Si tú me pichabas, tú me pichabas, ahora yo piché. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos, tú sabes cómo lo hacemos, baby.